¿Qué pasa con el Ministerio de Capital Humano? Acá la señora todavía no empezó, son las 9, casi 9 de la mañana y ni siquiera está abriendo a nadie la puerta. Vemos nuevamente una falta de respeto hasta el pueblo porque la verdad es que si vos decís que vas a atender uno por uno, tendrías que hoy estar atendiendo. Hay tres comidas que hay que bancar todos los días, ¿sí? Y muchas de las compañeras, el almuerzo y la cena lo garantizan en los comedores comunitarios. Y desde diciembre para acá los alimentos no están llegando, ni en tiempo ni en forma, no llegan directamente. Hoy la realidad de nuestros barrios es que hay muchos comedores comunitarios que no están atendiendo. Algunos con las donaciones que estamos recibiendo están atendiendo dos veces por semana y eso es grave, parece mentira. Pero hay algo con el que no se puede joder o algo que vos no podés decir, listo, no importa que me corten la luz, yo no la pago este mes y recorto en eso. No, estamos hablando de alimento. Hay, o sea, muchas compañeras que no están pudiendo bancar los alimentos en sus casas. Entonces, no puede ser, es una irresponsabilidad. Un gobierno que asumió diciendo que su prioridad es el hambre y que no iba a cortar por el hilo más delgado que eran aquellas personas que no tenían para comer, hoy, a menos de dos meses de haber asumido, están demostrando que sí están cortando el hilo por lo más mínimo que tiene un ser humano para subsistir, que es la comida. La ministra, sobre todo siendo mujer, tendría que tener un poco de empatía, porque la realidad es que muchas veces cuando se opina, se opina desde un desconocimiento pleno, pero también a esta ministra, ya lo demostró la semana pasada, una insensibilidad bastante grande, ¿no? Siendo mujer, capaz a ella no le tocó mandar a los pibes con un pan y un mate cocido a dormir, muchas veces con el estómago vacío. Hoy, por ejemplo, muchas compañeras que están con una incertidumbre y una angustia muy grande, porque muchas de ellas con esa plata pagan el alquiler, entonces le suman otra preocupación más y a mí me parece que es muy egoísta, muy triste, que la dirigencia política, que dicen que van a cambiar el país, creen que haciéndolo de esta manera lo van a solucionar y la realidad es que no lo van a hacer, la desigualdad se profundiza, la pobreza se sigue profundizando, la indigencia se sigue profundizando, porque esas 30.000 personas que han dado de baja de verdad pasan a ser indigentes. Nosotros, para que la gente entienda, se reciben tres formas, que son los alimentos secos, que es que el Estado compra y manda hacia los comedores, eso hace muchos meses, casi más de un año, que viene con problemas realmente de irregularidad, porque nadie le quiere vender al Estado y hay un problema de compras real, que lo entendemos. Ante esa situación lo que se hace es, se da a las entidades que puedan hacer la compra de los secos y por otro lado hay otro tipo de convenios que es para la compra de los frescos. Eso se rinde y vos no podés entrar a otro convenio cuando no está rendido. O sea, nosotros venimos trabajando de una forma, no tenemos problemas que eso sea revisto, que si nos quieren mandar los alimentos secos, si los pueden comprar. O sea, tenemos toda la preposición de pensar alternativas, pensar formas para seguir resolviendo el problema que es el hambre. La verdad es que la ministra no se siente a hablar con las organizaciones, no se siente a hablar con las personas que están en los comedores, no se siente a hablar con las personas que asisten en los comedores, y la verdad es que no sabemos qué hace esta ministra. Y a mi gente te estoy hablando directamente de no tener para comer. Entonces, hoy estamos acá para que la ministra vuelva a salir y atienda a las compañeras, pero no solamente tomar datos, sino que las escuchen, que las escuchen y que ella les dé una solución, y que realmente ellas, también las compañeras, les puedan contar cómo hacen su día a día, de lo que hacen en primer lugar, porque las compañeras están muy cansadas de que las vinculen todo el tiempo con los planes sociales, y las compañeras quieren hoy hablar con la ministra y contarles lo que hacen, a qué se dedican, lo que hacen todos los días y los malabares que tienen que hacer para sobrevivir con 68 mil pesos.